Música Bueno señores ya vieron un par de tomas en la calle como siempre venimos protegidos con mascarilla para que ustedes vean hoy me han invitado a ver un atardecer en el Cerro Verde nunca he venido al Cerro Verde a ver un atardecer así que va a ser primera vez pero de momento tengo la vista de fondo del lago de Coatepeque para que usted se eche el rollito Música Música Llegamos al Cerro Verde está muy nublado como pueden ver por todos lados hay poca visión esperamos que baje para agarrar un buen atardecer como siempre les digo mascarilla y nos hemos venido con nuestros amigos de la ruta como siempre bueno ya vieron un par de imágenes que andamos acá con Enrique de la ruta jóvenes buenas ahora estamos visitando acá el complejo de los volcanes estamos ubicados en el Cerro Verde a 2030 metros sobre el nivel del mar y justamente esta tarde nos está haciendo un clima super agradable ya vieron ustedes las imágenes está bien nublado y poca gente tiene la dicha de disfrutar un clima como este ahora que en Cerro Verde exacto y a nosotros nos hace falta vamos a visitar como se llama el café visto café los volcanes una delicia de café la gastronomía local ya van a poder ver imágenes y van a hasta saborear eso que ustedes van a observar listo así que ya saben y también si quieren venirse para acá un día en la tarde hoy salimos como a las 2 de la tarde de San Salvador como tienen que hacer pues nos contactan en redes sociales nosotros igual tenemos programación una vez al mes y si no pues viajes privados igual nosotros hacemos cualquier día de la semana y salimos de San Salvador 2.30 de la tarde directo acá al Cerro Verde disfrutamos de este rico panorama viendo el volcán de Izalco y el de Santa Ana el costo es de 29 dólares por persona que incluye transporte, cena y un café como nos decía Enrique son muy pocas veces que la gente viene y encuentra nublado aquí van a ver que está completamente cerrado el cielo después nos vamos a ir a tomar un cafecito abristo no como el cafecito de San Vicente que nos tomamos en Arro Café que por cierto nos trataron muy bien y es recomendado que vayan pero es un tribo un poquito más para adultos nada más así que nos vamos a ir por abristo vamos a tomarnos un cafecito vamos a comer algo así usted va a saber qué es lo que puede venir a hacer acá con los amigos de la ruta al Cerro Verde un día en la tarde ver un atardecer venir a comer algo con tomarse el cafecito tranquilo con tomarse el cafecito de San Vicente no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video